Mira como están llenos de... ¡Vamos! Estaba todito el rondino así, ve... ¡Eso! Ya, ya, para que vaya a coger... ¡Ahí le voy a dejar! Amigos, el día de hoy traigo un nuevo video... Amigos, miren... Aquí estaba un panal de abejas... Que estaban trabajando miel... Pero mira, amigos, lo que han llegado las hormigas... ¡Qué pena! Le voy a coger un poquito para mostrarlo... ¡Mira como están llenitos, ve! ¡Oh! 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 Hay unas hormigas que... Aquí lo conocemos como pasajeros... No sé ustedes, amigos, en su lugar, cómo lo conocen... ¡Miren! Estas son las hormigas que han llenado, ve... ¿Se ven? Se han apoderado de la casita de las abejas... Y están comiendo la miel... Entonces, ahora para quitarle eso, amigos... Le voy a echar un poquito de humo... No le voy a matar, sino para que se vayan... Ojalá se vuelvan las abejas... Ojalá se vuelvan las abejas... Aquí está... Teníamos un lado de la orilla del río... ¡Miren, amigos! Para que se vayan las abejas... Ya tenía bastante miel... Estaba poniendo un poquito de... De querusén... Entonces, esto va... Ya, basta... Amigos, esto para... No le voy a matar, sino lo que voy a espantarle... No más, con el humo... ¡Miren, amigos! Para que se espanten... Para que se espanten... Ahí sí... Ya se espantan con el humo... ¡Miren cómo está por todo lado! Amigos, voy a subir para ver... Si tiene miel o no tiene... Porque ya se fueron todas las hormigas... Con el humo se fueron todos... Y como ya está oscureciendo... ¡Miren cómo ha dejado... Todos los panacitos... Voy a atrever a coger un hito, amigos... Miren, mis amigos... Todos se han chupado... Hormigas... Miren, mis amigos... Aquí el humo... Llenita la miel... Yo que andaba viendo... Todos los días... Qué pena, pobrecitos... Por ahí están las hormigas todavía... Miren, amigos... Ahí también... En ese rondín... Están las hormigas metidas... Miren... Todito ha dejado vacío... Vacío... Y así pues... Qué va a volver... Ni las abejas... Ya es de hora... Qué lástima... Qué pena... Y miren... Que ahí estaba ya... Bastante, ¿ve? Pero ha tenido poquito... ¿Ve? Cómo chorrea... ¿Ve? Miren... Cómo está... Aquí, ¿ve? Luchito aprovechando... El resto de las hormigas... Este va a llevar... Para... Para los chiquitos... Para mostrarles... Señor oficial... Dámelo teniendo esto ahí... Miren, amigos... Estaba todito el rondín... Así, ¿ve? Si ven... Cómo está este miel... Una miel natural... ¡Ah! ¡Ah! Ya me hostigó... Un poquito que comí... Ya me hostigó... Miren... Está cargadito... Si era todito así... Todos los días... Que yo andaba mirando... Porque yo estaba... Al lado de la... De la... De mi casita... Donde yo vivo... Miren... Hasta una... Hasta una araña... Se ha llegado aquí... ¿Ves? Aquí decimos araña... Carántula... Aquí decimos de todo... La salsa de llenado... ¿Ves? Esto pica durismo... Mi Dios... Permita picar esto... ¿Ves? Ahí está... ¿Ves? Ahí al lado de la... De la abeja... A mí me ha estado... También cuidando... Voy a contarles... Cuántos rondín... El rondín ha habido... ¿Ves? Una... Dos... Tres... Cuatro... Y una que cogí... Cinco ha habido... En esto... ¿Para qué voy a coger? Ahí le voy a dejar... Entonces... Así es que amigos... Si ven como le hacen daño... Entre la plaga... Ellos también... Para un bravo... Hay otro más bravo... Porque imagínense amigos... Con una persona... El mosquito... Son unas abejas bravos... Eso no deja llegar a una persona... Pero las hormigas... Las hormigas le corretean... Así es que amigos... Ustedes como le ven este video... Comenten nomás... Cualquier cosita... Y de repente ha pasado... Tal vez a lo mejor a ustedes también... Que hormigas le... Le hacen daño... De repente... Por ahí cuando tienen... Crianceros de... De abejitas... Así es que amigos... Como les gustó este video... Gracias por su compañía... Chau chau... ¡Gracias!